En esta noche para sonido vago, sonido de Stranger, hoy presentes, esto para sonido vago, sonido de Stranger, hoy presentamos la aglomación de estrellas rojas, de los amores. En esta noche para sonido vago, sonido de Stranger, hoy presentes, esto para sonido vago, sonido de Stranger, hoy presentes, esto para sonido vago, sonido de Fantasma del Amor. Fantasma del Amor. Tan solo desde allí,ンパ Vamos a ver Esta es la historia Que no se enamoraron Así como yo Esta es la historia Filmaciones Toledo Ya presente Filmaciones Toledo Ya presente Como siempre los mejores eventos Filmaciones Toledo